Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minifútbol ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Aquí AnsaldiMA. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minifútbol y la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo puede ser que nos hayan quitado los torneos? ¿Qué pasará ahora? Vamos a verlo en este vídeo en mi canal. Todo el mundo está preocupado o mucha gente está preocupada porque si nos venimos aquí a torneos vemos que ha desaparecido la Eurochallenge y también ha desaparecido la Euroélite. Han desaparecido cuando todavía faltaban 50 y pico de días y hay mucha gente indignada, cabreada con Miniclip, diciendo y poniendo el grito al santo al cielo, diciendo que vaya liada de Miniclip y que cómo se les ocurre quitarnos los torneos. A ver, ¿vamos a quedarnos sin torneos? No, chicos y chicas, no. La respuesta es no. No van a desaparecer los torneos. Simplemente es un impasse de 3 días y 7 horas en este caso. Como pueden ver aquí a la derecha, lo que pone temporada concluida es simplemente que se ha acabado la temporada y se está acabando de perfilar la siguiente, ¿vale? La temporada entra con el Gold Pass y entra con los torneos. ¿Van a ser los mismos los torneos? Pues es una incógnita, ¿vale? Es una incógnita. Yo pienso que sí que van a ser los mismos que va a haber la Eurochallenge y la Euroélite, aunque tampoco pondría la mano en el juego al 100%. Podría ser que Miniclip nos sorprendiera, por ejemplo, pues con algún torneo de verano o con alguna Copa América o con algo por el estilo. Aunque creo sinceramente en un 90%, pero no al 100%, que ya es mucho, que el juego va a sacar los mismos torneos una vez empiece la segunda temporada. Lo que sí tengo más dudas y no he podido confirmar realmente, no lo he confirmado 100%, es si nos van a dar los mismos premios. Se da la impetuosa casualidad de que este pase de temporada ha terminado justo cuando ha terminado la Eurocopa. Así que es verdad que falta la final o seguramente ya haya pasado la final. Cuando veáis este vídeo muchos de vosotros, pero bueno, ha coincidido con el día de la final que es mañana, un día a vista. De acuerdo, entonces sí que tengo más dudas en si los premios van a seguir siendo las mismas equipaciones que nos estaban ofreciendo hasta ahora o van a cambiar las ternas. De acuerdo, tengo más dudas ahí. Lo veo 50-50% y lo de los torneos 90-10. El 10% podría ser que nos sacaran algo nuevo. También el nuevo Goal Pass que se va a venir de momento, sí que es verdad que podrían avisar y hacer alguna publicación en estos próximos días, pero hasta la fecha no han dicho absolutamente nada. Sí que hubo ahí una publicación en la que salían dos siluetas que nos podrían dar pistas sobre el nuevo Goal Pass en los que se veían dos siluetas que parecían ser Luka Modric y Pelé. Podría ser que en este Goal Pass salieran Luka Modric como jugador y Pelé como mítico. Es una opción muy real, pero tampoco es 100%. Podría ser que el juego no sorprendiera, como he dicho hace un momento, y nos sacara algo nuevo. Lo veo improbable un poco, pero imposible tampoco. De acuerdo, entonces tenemos que tener en cuenta esos factores. De acuerdo, entonces hay que ir viendo, esperar, tener paciencia, que pasen estos tres días, casi cuatro, y no se van los torneos, chicos y chicas, no os preocupéis. Los torneos vuelven, de acuerdo, los torneos vuelven, no se van a ir. Simplemente esto es un impas para que podamos descansar un poco. Veremos si vienen con pilas cargadas los torneos, con cosas nuevas. Veremos si vienen con los mismos nombres. Yo creo que sí. No tengo tan claro que sean los mismos premios, tampoco lo puedo asegurar. Pero lo del golpas nuevo, veo un 50% que sean Modric y Pelé, y veo un 50% de que el juego no sorprenda, porque no ha lanzado ninguna publicación tampoco como lo hizo con David Beckham. Que, ojo, podría hacerlo, y hizo una diferente, en la que salían ahí dos siluetas, que podrían darnos la pista de lo que hemos comentado. Así que, 50-50, veremos qué pasa. A ver, sí que podría ser que fueran Modric y Pelé, pero nunca se sabe. Igual el juego también nos puede sorprender. Así que nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Feliz sábado a todos! Espero que os haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho. ¡Chao, chao!